Soy alumno de la UTU de Fraile Muerto. En el año 2011 tuve un accidente de tránsito. Necesité transfusión de sangre. Por eso te invito a que seas un donante más. Estas son algunas condiciones para donar sangre. Tienes que tener entre 18 y 65 años. Tener cédula de identidad vigente. Pesar más de 50 kilos. ¡Seperamos!